¡Hola, hija! Bueno, feliz cumpleaños. Chau. ¡Feliz que los cumplas! ¡Feliz que los cumplas! ¡Sí, claro! ¡Que los cumplas! ¡Feliz que los cumplas! ¡Feliz que los cumplas! ¡Feliz que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Feliz que 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 los cumplas! y nos podamos ver a festejar mando un beso hola Karo, este es tu cumpleaños y yo deseo que pases un hermoso día sos mi hija del alma del corazón, además de mi cuerpo te amo, te amo muchísimo sos una luchadora has logrado montones de cosas hermosas y buenas en tu vida y siempre te estás reinventando y siempre estás aprendiendo y la verdad que yo te quiero muchísimo y agradezco a la vida que hayas llegado a la mía yo era muy chica las dos aprendimos juntas a ser mamá e hija me equivoqué unas cuantas veces pero me parece que tan mal no lo hice porque salió este ser maravilloso que sos vos así que te abrazo te abrazo y a pesar de que vos habías soñado pasar tu cumpleaños en Nueva York bueno, será otra vez este será uno distinto pero no es razón para que para que no lo disfrutes y lo festejemos porque un año más de vida de tu vida es para celebrar te amo te amo te amo te lo cumples feliz que lo cumples feliz que lo cumples feliz que lo cumples que lo cumples prima caro feliz hola tía feliz cumpleaños acá desde mi nueva casita en mi cama te quiero mucho y te extraño quiero ir a tu casa y comprar una torta y mirar una peli y que te duermas y que nos despertemos y que nos peleemos y que nos vamos enojadas y bueno todo eso espero que pronto puedas estar allá en Buenos Aires que pases un muy lindo día no sé qué es lo que irán a hacer capaz que te quedas en tu casa encerrada comiendo sushi o capaz que se juntan pero bueno lo importante es que la pases bien capaz que hacemos una videollamada y nada muchas gracias por por ser mi tía mi amiga mi hermana mi cosmetóloga mi compañera de viajes y que todo el mundo acá me pregunta que cómo hago para hacer para tener la piel tan linda y yo mi tía viste así que nada muchas gracias por todo 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 te amo que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla carolina que los cumpla feliz besitos feliz cumpleaños preciosa querida caro acá tu tía te manda un muy feliz cumpleaños ridícula como siempre soy pero espero que lo pases muy bien en compañía de toda tu familia este y los que puedan estar después de yo la que la se la haga estamos en un en un momento re jodido pero lo vas a pasar re lindo y fíjate sigo loca como siempre muchos besos hola carito queríamos desearte un feliz cumpleaños que lo pases lleno 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 de cosas lindas a pesar de toda la situación este acá está toda dejada caro caro decile feliz cumple feliz este bueno queríamos mandarte muchos besos muchos abrazos y decirte que bueno que pronto seguramente vamos a estar todos juntos cantale madrina feliz cumple decile madrina así es que bueno te mandamos un feliz cumple y mira todo lo que hicimos para vos te re 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 recontra que te recontra que te queremos unos besos besos mua 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 tía caro te estoy lleno mucho me vuelvo loca por vos hola caro feliz cumple te queremos un montón mira todos los globos que mandamos a poner para festejar tu cumpleaños nada te queremos mucho falta vos che me dijeron que ibas a venir si ponías globos así que bueno nada nos vamos a poner todos los corazones para vos te queremos muchísimo y espero que podamos vernos pronto chao yo te extraño te extraño te extraño mucho te mando muchos besos te extraño ño ño mucho hola preciosa bueno te deseo el mejor cumpleaños del mundo seguramente vamos a estar ahí juntos así que cuando veas el video te quiero decir que te quiero un montón que te admiro un montón que sos una de las personas más lindas que conozco y buenas y que bueno siempre vas a estar en mi corazón aunque lo dejemos de ver o no no sé te quiero un montón cuídate besito hola caro feliz cumple espero que te guste la sorpresa voy a tratar de que me pongan último en el video así te emocionas igual diga lo que diga porque ya te emocionaste con el video anterior sabes que me gustaría poder ir siempre tengo la cuenta pendiente para ir a tu cumpleaños a saludarte pero bueno este año iba a ser imposible por más que lo planificáramos así que queda pendiente esa esa deuda con vos pero sabes que siempre estás en mi corazón no solo los 12 de junio sino también el 11 y el 13 así que bueno espero que con lo que puedas hacer este cumpleaños sea feliz que los cumplas feliz que los cumplas feliz feliz cumple carito de mi corazón bueno me saco las gafas así ves la realidad bueno mi vida hoy es tu cumple raro este año tan difícil para todos pero bueno hay que festejar es el cumpleaños es un motivo de celebración de reencuentro como se pueda romper la cuarentena o sea algo porque yo no muero basta esas cosas por zoom y lo que sea bueno sí con el que está muy muy lejos gonza no sé qué más está tan lejos pero bueno amor me encantan los globos no sé si te diste cuenta mi vida a celebrar muy 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 feliz cumpleaños te quiero mucho la distancia sabés que es solamente física el corazón siempre está cerca así que espero que estés bien que que estés con la gente que te hace bien en este momento que hoy en tu cumpleaños disfrutes como sea pero lo disfrutes agarrate un buen pedo caro agarrate un buen pedo disfruta disfruta de todo yo los quiero poner acá pero no me queda muy bien pero bueno nada amor ese es León el que está el que está gritando el perro al peje el salchicha que pasa un doberman amor te quiero mucho disculpame disculpame las facciones que tengo te tengo que ir a ver ¿no? que cagada boludo que cagada bueno estamos lejos pero ya te voy a ir a ver ya voy a tener que ir a trabajar así que bueno nos va a quedar otra y aparte te quiero ver te mando un beso enorme te quiero y disfruta disfruta mucho y sabes que nunca me olvido del adiós te acordás de las vacaciones en Miramar te acordás te acordás ay sorry 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 pero yo estaba primero eso te lo tenés que acordar te mando un beso enorme mi vida disfruta feliz cumpleaños te quiero hola carol bueno ahora va en serio no sé que te puedo decir que no te haya dicho si me traté de de hacer lo mejor para vos y me lo devolviste sabiendo muchas más cosas buenas de las que yo te pude haber dicho o enseñado estoy muy contento muy orgulloso y muy emocionado te mando un beso grande espero que pases un lindo día un lindo cumpleaños raro pero bueno vamos a estar juntos de alguna manera o de otra te quiero mucho y te deseo todo tu mejor un beso grande me i'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs where she goes i've got to be the meaning of my life is she 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 Gracias por ver el video